Estamos acá con Darío de 460 Business, que nos va a contar acerca de la primera victoria del equipo. Bueno, fue un partido bastante duro, raspaban los muchachos, así que fue un partido bastante atlético, había que saltar las piernas de los demás, pero jugamos bien, pudimos hacer toques más de uno y lindos goles, así a los toques como nos gustaría ganar siempre. Bueno, vos hiciste un gol. Hice un gol, hice un gol. ¿Cómo puedo? Relatame el momento, la jugada. Dale, gran fantino. Tuve que recurrir la pelota acá al medio, me desmarqué, seguí corriendo, se me vino uno, medio que lo pasé y ahí la, no sé, se la me tiré al primer paro. Un lindo gol. ¿Cuál es tu estilo? ¿Con qué jugador te sentís identificado? ¿El que vos quieras? ¿Internacional? ¿El que vos quieras? Canigia, no ventoso, pero es un alero así, un wing derecho que corría lindo y patiaba bien. Bueno. Y tenía asociación con el mejor del mundo. Perfecto, nos despedimos acá con Canigia de 4.60. Canigia, un saludo para vos. ¡Gol! 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 ¡Gol!